¿Qué onda Géminis? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días Géminis. Géminis, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Recuerda, ya en estos días estaré subiendo el nuevo vídeo de nuestro otro canal, así como el nuevo contenido en redes sociales. También, pues estamos en temporada de aire, temporada de libra, es tu elemento también, así que disfrútalo mucho. Los aprendizajes en esta temporada de libra, claro que son muy duros. De alguna manera el universo nos devuelve lo que hemos dado, lo que hemos sido para otros, lo que hemos hecho a la vida, al universo. Y bueno, no solo viene lo malo, también viene lo bueno, así que hay que equilibrar. Esa es como prácticamente la nueva verdad que nos propone Libra. Un equilibrio energético a través de reconocer qué energía estamos vibrando, qué estamos haciendo con nosotros y con el planeta y a las personas. Y que eso mismo, si no nos gusta, no devolvamos la piedra y extendamos el ciclo de karma. Si no lo sanemos, lo solucionemos, lo dejemos ser y mejor nosotros lleguemos a una transformación que nos permita, vamos a decirlo así, estar preparados para los siguientes ciclos que se parezcan a este, ¿de acuerdo? Porque siempre se repiten, la cuestión es que ya no te enganchas al ciclo, ya no te quedas atorado, atorado en esa misma situación, ¿de acuerdo? Pero bueno, Géminis, vamos a comenzar. Carta del mundo. Cinco de oros. Caballero de espadas. Géminis, aquí viene un cambio rápido. También podría ser que hay personas que vienen bastante rápido hacia ti, pero la cuestión es que yo veo que no quisieras tal vez perder más tiempo, más energía. O invertir más en algo en lo que tal vez no tienes claridad, pero sabes que necesitas un cambio. Tal vez no quieres dejar ciertas situaciones a medias. Entonces quieres resolver y pareciera, Géminis, que en esta carta del mundo los cambios van a ser rápidos porque tú los estás decidiendo. Pero personas que ahorita vengan muy intensas, que quieran cosas rápido, que quieran tal vez conexión, relaciones, o te estén proponiendo algo que no tenga nada que ver con tus cambios, probablemente, Géminis, les vayas a rechazar. Ahora, cinco de oros. ¿Sabes que aquí hay algunas cosas que se han desordenado? Desordenado, pero justamente ese es el sentido del ciclo de Libra. Observo cómo en esta temporada todo se desordena, todo entra en un caos natural, porque ya no me permití estar bien en la vida. Si lo revisas a profundidad y generamos conciencia de todo lo que se está soltando de nuestra vida, pareciera que el mundo se pone peor porque me siento carente, pero si analizo eso, que era carente, era algo que no me permitía realmente ser feliz. Y lo estábamos forzando a que tuviese cambios rápidos y tal vez no, no eran cosas que iban a evolucionar. Por eso la carta del mundo está en el centro. Voy a revolucionar yo, mi vida, mi historia. Y si eso implica pues tener que soltar, pues adelante. Que de hecho, si en la temporada de Libra todo, soltar toda desconexión se da de una manera muy natural. ¿De acuerdo? Así que no hay necesidad de forzar nada, difícil de aceptar, pero necesario para que surja una nueva realidad, Géminis. Vamos a ver qué más. Sí, carta de la torre. Para que haya un nuevo orden, un nuevo equilibrio, pues algo tiene que destruirse, algo tiene que caer, Géminis. Algo ya no se puede sostener, por más rápidos cambios instantáneos, ¿sí? No te va a saber igual una sopa preparada en casa con atención, con amor, que tal vez una sopa de Nisin del Oxxo, aunque no saben mal, pero sí, es en ese sentido, Géminis. Entonces, cosas instantáneas, rápidas, arreglar cosas de manera forzada, no tiene sentido. Y creo que ese podría ser tu mayor karma. Desconectarte de todo aquello que pienses que te hace feliz y recuperar realmente tu mundo. O sea, incluso esto no se siente como recuperar tu mundo, porque como es la carta del mundo, veo que ya tienes ciertas cosas, claro, logradas, cosas que ya disfrutas, con que estás bien. Pero a veces, el universo consciente, porque obviamente si existimos, si tenemos conciencia, algo sabe que existimos para que nosotros podamos, sí, vivir, dándonos lo necesario. Eso es la energía divina, Dios, el universo. Es esa información, energía ancestral que permite la creación. Pero a veces, Géminis, esa misma naturalidad, esa misma naturaleza de posibilidades, nos empieza a empujar a llevar más allá nuestro potencial. Porque no todos tienen esas cualidades divinas, o esa energía de poder proyectar, crear con la mente, con ideas, cambios en este mundo. Entonces, sí, de alguna manera, Géminis, esto es como un llamado a un camino más profundo. Y esto ha sido solo una experiencia de, mira, así puede ser la vida, pero permítete crear mejor algo más revolucionario. Date el tiempo, Géminis, empezando por ti. Paje de espada. Será normal que estés bastante a la defensiva, con tal vez ciertas conexiones, o ciertas personas que vengan aquí muy intensas, intensos. Entonces, como decir, ser muy objetivo, muy puntual, Géminis. Esto también te está enseñando a no engancharte fácilmente. Digo, no creo que no vayas a disfrutar tu vida, claro que lo vas a hacer, pero ser muy determinante y específico. Y mira, de verdad, Géminis, no sé cómo se va a desarrollar esto, pero yo aquí a la larga veo que vas a reconocer que va a ser mejor tener cierta libertad ya de manera así como natural en tu vida, como tiempo, espacio, espacio, espacio para ti. Y creo que va a ser bastante, Géminis, porque hay algo que hacer crecer. Si, haz de espadas, Géminis, tú ya venías con una idea, una mente revolucionaria, que ya no encaja con la manera, con la manera en que te ordenabas con ciertas personas. Carta del carro. Y pues sí, este carro embistió contra esta carta de la torre. Y pues sí, este carro embistió contra esta carta de la torre. Es decir, tu cambio se está hiperacelerando, Géminis. Puede que de pronto algo que llenaba tu espacio energético, pronto vaya a haber una propuesta para llenar ese espacio energético que le va a dar sentido a todo. Y es como si dijeras, wow, si yo estuviera en esta situación todavía, esto no se me hubiese dado, Géminis. Así es la vida. Sí, mira. ¿Te acuerdas que te dije que pareciera que este es tu karma? Pues ya me confirman carta del juicio. Tal vez no lo quieres aceptar, pero... Con esto que se suelta, recuerda, también se va a soltar una versión de ti, una parte de ti que ya no concuerda. A veces eso a lo que nos aferramos, pues está impregnado de esa energía que nos genera ese dolor, esa complicación, y cuando se suelta, ahí se va esa energía, esa parte de ti. Entonces, eso es un renacer para ti, pero lento. Es como posponer la alarma varias veces, una hora más de sueño, hasta que dices ya, ya estoy lista, listo para avanzar completamente. Te lo dije, si no se soltaba, no iba a haber un renacer ni un cambio de vida real. Dedícate a ti, Géminis, date prioridades para ti. Muchas, 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 Géminis. Con esta lectura es darte tiempo, energía, atención, evolución a ti mismo, a ti mismo. De verdad, Géminis. Vamos a ver. Sí, Géminis, a veces también es tu propia energía la que te dice, hey, ya puedes hacer otras cosas, estás desperdiciando esto, dejaste de hacer esto, es como que te volviste a atorar y tenías que seguir creciendo. Te estamos recordando que la vida es expansión, no solo quedarte en un momento. Reconoce todo lo que te hace quedarte en un solo momento, Géminis. Tres de copas. Las amistades, las conexiones nuevas. Solo, te digo, aquí va a haber alguien muy intenso, intenso. Solo determina, ten claridad con esa persona. Pero en general, con conexiones, con amistades, todo esto se va a disfrutar muchísimo, Géminis. Te están levantando las energías de otros, conecta, relaciona, te conoce, expresa, comparte tus historias, te van a compartir historias por lo que veo. 7 de oro, si aquí alguien te va a dar tal vez una idea maravillosa. Y es muy probable que esta persona puede que te lo cuente de forma negativa. Como decir, no, yo intenté esto, no me funcionó. Pero de pronto tú dices, creo que si yo lo intento, yo sí podría, si lo acomodo de esta manera. Es algo que funciona en tu vida. De hecho, es para este 5 de oros, para ordenarte o comenzar de menos, fines de semana, nada más con algo. Dos de bastos. Géminis, es que aquí hiper extendiste el pensamiento de lo que iba a suceder en una situación por mucho tiempo y al final sucedió. Pero creo que también estás pudiendo observar todo el camino que se te ha abierto, Géminis. O sea, siempre hay sensaciones de nostalgia, tristeza, cuando ciertas cosas te desconectan. Ciertas cosas dices, o soy yo, o es la otra persona, o es la vida. Tómalo como el destino. Géminis. Se te ha abierto espacio en tu vida. Caballero de bastos. Uy, cuánta intensidad, eh. Mucha conexión en, no sé, fiestas o reuniones. O tus amistades, van a conectar muy profundo contigo. Tres de oros. Géminis, hay algo que tienes también que retomar y recuperar. Esto está así, como triple mensaje en tu lectura. Renaces y te dicen, vuelve a conectar con este plan, con esto que hacías, con esto que tenías en mente. Porque así como planificaste de aquí a mucho tiempo cosas que tal vez ahorita ya no son posibles porque hubo cierto desequilibrio y caos. Así permítete planificar algo a largo tiempo de manera tranquila y lenta para ti, Géminis. Ahora, Géminis. Sabes, aquí cierta situación de rechazo tal vez por una amistad puede hacerte ver que realmente alguien como quería planificar para ti. Y esto yo lo siento como una amistad, Géminis, ¿sí? Alguien como que a veces el exceso de confianza con ciertas personas hace que no nos demos cuenta que nos están dirigiendo a la vida o están planificando todo hacia nosotros. Y aquí hubo como un stop con esto. Y a una persona probablemente ya no le gustó que ya no cedieras a sus propuestas, ideas. Y es como, mejor pausa con esto. Es una buena pausa. Toda esta lectura son, dale, pausa, no es bloqueo, no te estoy diciendo que algo se va a acabar para siempre. Pero necesitas un renacer energético, Géminis. Y probablemente cuando vuelvas a ver el entorno de tu vida y digas, bueno, estaba bien pero ya no me puedo mantener en la comodidad. Ahora, Géminis, toda esta lectura es salir casi a regañadientes de la comodidad, ¿eh? Así que no esperes que va a ser tranquilo, cómodo. Pero tu propio proceso de cambio, al principio que tiene que ser incómodo, te va a dar sentido, Géminis. Entonces, no va a pasar tal vez más allá de un mes, unas dos semanas, en las que diga así, necesitaba completamente este, este cambio, o este renacer, o este volver a empezar con mis procesos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a ver finalmente, oráculo del Tau. Sí, si te das cuenta, Géminis, esto es como... Después de la guerra, ¿qué hacemos? ¿Otra guerra no? ¿Para qué? Mejor ordenamos todo, Géminis. Esto es Témpora de Libra. Este es Témpora de Libra. El seguimiento. Te dije aquí, Géminis, tú ya tienes aquí ciertas personas, ciertas conexiones, que siempre que conectas hay luz, hay elevación de energía, hay cambios, y te reconoces en tu cambio y en el cambio de otros. Te dicen lealtad, adaptabilidad a los cambios, cooperar, generar confianza, una nueva vibración, fiabilidad, sensibilidad con las demás personas, energía de servicio. Curiosamente, en todo esto que has vivido, alguien te va a necesitar, Géminis. Creo que vas a... puede que vayas a conectar con alguien que apenas esté empezando este proceso que tú has apenas finalizado. Entonces es lo interesante, Géminis. Te dicen, también vas a recibir guía porque los caminos, los procesos a los que vas ya están en otro nivel, son muy diferentes. Parecería que si no, todas las personas se atreven a estos cambios como los que tú vas a empezar. Así que adelante, ¿de acuerdo? Pues bueno, Géminis, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, 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 Géminis, por tu conexión, sabiduría y energía. Ya sabes, más o menos el 5 o 6 subimos el nuevo video en el otro canal y el nuevo contenido en redes sociales. Y debajo te dejo el link. Gracias por todo, bendiciones, los quiero mucho y nos vemos más o menos dentro de tres días. Adiós, Géminis. Adiós. Adiós.